¡Oye, Zaylas! ¡Prométeme que harás el examen! Mira, Yamal, es un buen chico. Buen chico, mis narices. Pregúntenle por qué tuve que cancelar mi manitura la semana pasada para ir a recogerlo a la policía. Ah, mamá, mintieron. Mintieron. Te encontraron marihuana, ¿no es así? No era mía. Entonces, ¿qué hacía esto en tu habitación? Oye, mamá, es una lámpara y desde aquí se prende. ¡Créeme! ¡Agáchate! Ahora, ¿en qué me equivoqué contigo? Vas a hacer ese examen e irás a la universidad o quedarás fuera de esta familia. Cariño, eres el primero de la familia en ir a la universidad. Pero tardaste seis años en una carrera de gozo. ¿Cómo que tenías pensado? Tienes razón. Hijo, sueño con poner algún día tu título universitario aquí debajo de Jesús, señor de esta casa. Junto al certificado de peluquería de tu hermano y a la maestría en belleza de tu hermana. No me decepciono. Muchacho, pago y marihuana. Igual a tu padre. Mamá, ¿por qué siempre me has de tratar así frente a las visitas? Estas viejas no importan. Tengo hambre, prepárame algo rico. ¿Es todo, mamá? Y date una ducha. Eso es todo, mamá.